ok como están people hoy vamos a hacer la crema de linaza utilizando la receta de maricordia aquí está mi flasso vamos a ver si sale voy a poner a hervir el agua esperemos que hierve el agua en el vídeo ellos dicen que es esta linaza así la que hay que utilizar para esta gel y cuando está él o sea para poder tener buenos resultados es esta linaza estoy utilizando one cup of this ok es el agua de hirvión de la línea ella dice que mientras le hacemos este proceso de la linaza hay que hacerlo durante dos minutos en alta temperatura una temperatura la más alta que pueda por dos minutos voy a poner el timer para poder hacer esto bien ok el timer de ella dice que hay que devolverlo así que este es el secreto en alta temperatura he seguido este este es movimiento así que ese es el secreto para poder hacerlo en alta temperatura no en alta temperatura no en baja temperatura a la que esta cosa me salga entonces ella dice que eso se le va a subir que no importa si se sube que sigan haciéndole así por dos minutos por dos minutos propuestamente el batir el batir el batir no deja que se suba pues así que se riega pues así es verdad yo estoy siguiendo la receta al pie de la letra entonces ella dice que bueno ya han pasado dos minutos entonces ella dice que uno la sigue batiendo hasta que la linaza coja una consistencia como babosa y que con un palito así no sigo entonces vamos a bajarle la temperatura un poquito para ir cuando es mirando a ver si esa contextura sale o no hasta ahora no veo nada ella dice que hay que vigilarla que ya la contextura no sé si yo escogí el flash que era solo veremos si al fin alcanzo la contextura que ella dice y ella dice que inmediatamente ya suelte la baba hay que colarla inmediatamente ahora si ya le estoy viendo como la consistencia pero no sé si es porque es otra diferente a la que ella usa de fuente es diferente país pero fueron más de dos minutos hasta que me diera esta consistencia babosa apenas hasta ahora la estoy viendo ya dice que hay que darle para no quemarla entonces ya la voy a pasar a colar entonces la voy a colar inmediatamente ahí vamos a ver si puedo vamos a hacer esto vamos a hacer esto entonces se le reduce un poquito como cuando ya se cocina a un vaso entonces ya dice que después de esto se coloca en el refrigerador entonces la pone en el refrigerador ok se la dejé reposada un ratito entonces utilizando medio vasito de gel normal vamos a echar a la gel porque lo hacemos así para que la linaza nos dure más entonces la mezclamos entonces la mezclamos la mezclamos hasta poderla revolver bien como esta tibia se va a poder revolver bien con la gel porque le revolvemos la gel para aprovechar los los preservativos que ya la gel tiene y mire como nos queda y mire como nos queda la linaza entonces aquí ya vamos a dejar que se repose en la nevera para poderla embotellar ahí la dejo en la nevera voy a dejar que se repose para poderla embotellar el barrito de estos cojo y le embotello aquí vamos a ver si me cabe si no cojo un embudo y esta es la famosa gel de linaza vamos a ver si es verdad lo de la linaza si es verdad que es efectiva me estoy mojando el cabello un poquito porque yo vi que ella no tenía sobre el pelo húmedo entonces este es mi pelo yo siempre antes de formarme de peinarme yo siempre me hago este estilo de pelo que me parto aquí a la mitad y me dejo así y me dejo así me lo acumulo me lo acumulo y ahora la crema de linaza que hice vamos a ver como queda vamos a ver como queda en este pelo no me voy a usar el curly ni el ni el ni el ni el ni el frizzy vamos a ver si es verdad que esto funciona no no esta mañana me eche el tonificador que voy a eche del tebel de ginger y rosemary este tipo de hair que tengo es como es como la tapa la parte de arriba es como super straight tengo I have like two different kinds of hair. Tengo dos diferentes clases de pelo. Me imagino que muchas como yo tienen ese pelo de tantas mezclas, no, porque somos mestizas. Entonces el pelo no nos queda totalmente crece, sino ciertos sectores. Entonces... ¡Ay! ¡Qué pan crespo deja esto! Y se acaba con el frizz. Y te doy cuenta. ¡Ay! ¡Mira, mira, mira! ¡Ay! ¡Ay! Gracias. Gracias. Vamos a esperar a ver qué resultados da cuando se seque. No sé si echarle más que la muchacha no dijo qué tantas linazas uno se echa. Ahí sí le faltó ella decir. Me echa otro poquito. Acá atrás. Ok, eso ya se me secó un poquito. Vamos a elburotar, va a ver. En realidad, en crespo este pelo. Entonces, vamos a hacerlo más de cerca. Mi pelo no es tan tan crespo como era antes. Pero sí, sí da un buen aspecto. Sí, lo deja muy bonito. Y no le deja el pelo fresco. Bueno, ya se me secó el pelo. La linaza sí dio buenos resultados. No sé si, porque yo me he dado cuenta que cuando el pelo crespo está limpio, es cuando se encrespa más. Cuando está un poquito ya usado, o sea, un poquito sucio. O sea, mi pelo no es que esté sucio, tiene dos días de habermelo lavado. Pero, pues, se ve la diferencia en el pelo. Pero, pues, los crespos sí quedaron bonitos. Pero como unos crespos sueltos. Vamos a ver qué resultados me da cuando me lave la cabeza, me eche la mascarilla, después me eche la linaza. Entonces, a ver si da otros resultados. Ahí les diré. Gracias. Ok, so. En realidad, la linaza, dos work. Mira, sí me encrespo el pelo. Yo lo que necesitaba era que se quede, que se, que se, se secara más el pelo. Oh, my God. Esa muchacha sí tiene la receta perfecta para el pelo crespo. La Marie Curly Hair. Wow. Sí. Wow. Es espectacular. Es espectacular. Oh, my God. Oh, my God. La linaza es lo mejor para el pelo. Wow. Cuando se seca bien, bien, bien. Sí, deja el pelo hermoso. Wow. Mami. Come, come. My mind is more soft than my mind is. Oh. Oh. Great.